Música Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se eliminan fronteras, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas para celebrar la lucha diaria en favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Desde hace tiempo, una sociedad como la nuestra, cada vez más concienciada, ha trabajado duro en esta dirección de una forma transversal. Muchas de las conquistas, igualdad real en derechos civiles, reducción de la brecha de género en la tasa de paro y en el nivel salarial, así como una creciente presencia femenina en el espacio público, son fruto de esos esfuerzos. No obstante, la situación de crisis que a las tramas de hace un lustro amenaza con producir una severa involución en términos de igualdad, cuando aún queda mucho trabajo por hacer. A la dramática tasa de desempleo en nuestro país, se une el dato de que España acabó en 2011 a la cabeza de la Unión Europea en desempleo femenino, con un 20-50% frente a una media de 9,60% en la Unión Europea de los 27, según el Instituto de Estudios Económicos. Y las previsiones no son halagüeñas. Las mujeres siguen siendo una amplia mayoría en las categorías más precarias, tanto de empleo, temporalidad, tiempo parcial, subempleo, como de desempleo, larga duración, sin empleo anterior, sin prestación de desempleos. Sus ingresos y pensiones son mucho menores y en muchos casos inexistentes, a pesar de que trabaja muchas más horas, en total sus tasas de pobreza son mucho mayores. En definitiva, la situación de las mujeres es dramática, pues según la crisis se generaliza a todos los sectores. Son las personas peor situadas a las que más las sufren. Experiencias históricas, no muy lejanas, revelaron que el modelo sustento económico masculino-mujer dependiente es una trampa. El conocimiento de estos datos que refidencia el fracaso de un modelo de crecimiento desequilibrado nos proporciona la oportunidad histórica de revertir y hacer las cosas bien. Más aún, está demostrado que el acceso de la mujer a la educación, al empleo y a los ingresos impulsa enormemente el bienestar de la familia y el desarrollo de los países. A diferencia de otras crisis en las que también se presionaron las mujeres para retirarse del mercado de trabajo, hoy el punto de partida es otro bien diferente. Por eso, este derecho civil es adquirido y por alto grado de formación. Por la aptitud demostrada para desempeñar todo tipo de profesiones, para dirigir, para participar en todos los deportes y actividades. Muchas familias dependen de los salarios femeninos y, además, las mujeres desempleadas tienen mayor nivel educativo que los hombres desempleados. Por otro lado, los hombres son más necesarios que nunca para arribar el hombro en las tareas de cuidado. Hoy, a diferencia de otras épocas, sabemos que ninguna diferencia biológica justifica la exclusión de las mujeres del empleo y del ocio, ni la de los hombres del trabajo doméstico. La sociedad no se puede permitir la frivolidad de ignorar o imaginar a la mujer, que representa más del 50% de la población mundial. Hoy, las mujeres son tan necesarias como los hombres para construir un sólido modelo productivo, equilibrado y sostenible. La igualdad de géneros es clave para aprovechar el capital humano de las mujeres y el potencial cuidado de los hombres. La corresponsabilidad es imprescindible para el buen funcionamiento de los mercados de trabajo, para una mejor organización de la producción, que no se basa en la especialización de las mujeres en el trabajo doméstico, para combatir la superpoblación, el envejecimiento poblacional y la pobreza en todo el mundo, para mantenimiento del bien ambiente. Los intereses cortoplacistas de quienes están sacando rentabilidad económica de esta crisis no pueden doblegar los beneficios que en todos los aspectos traerán esta carrera de fondo por la igualdad. Por eso, tal y como viene haciendo cada año, la Corporación de San Sebastián de los Reyes reitera la voluntad de trabajar por la igualdad de género como una apuesta justa y económicamente rentable. Y se formula la siguiente declaración institucional. Primero, dar ejemplo a todos los niveles en materia de igualdad. Segundo, llevar a cabo una labor de vigilancia y control de cumplimiento transversal de los compromisos adoptados hasta ahora por el Ayuntamiento en materia de igualdad, perros de contratación, uso correcto del lenguaje, participación, promoción, cuidado de la salud, ayuda a la conciliación, asociamiento y ayuda, lucha contra la violencia machista, etc., para evitar retrocesos en el proceso de consecuencia de este objetivo. Tercero, que el Ayuntamiento ponga los medios necesarios para el efectivo cumplimiento de este plan de igualdad. Cuarto, diversificar las acciones formativas de la Delegación de Igualdad para que hagan compatible la participación en las mismas con la conciliación. Quinto, buscar fomentar y profundizar en el compromiso con la igualdad de las empresas situadas en nuestro municipio con el argumento de rentabilidad social y económica como incentivo. Sexto, intensificar la intervención municipal en materia de educación para la igualdad y la convivencia con los niños, niñas y jóvenes en el municipio de San Sebastián de los Reyes para evitar la relajación que en este sentido se viene manifestando últimamente según datos del Instituto de la Mujer.